Cuando Isadora nació yo leí todos los libros que hablaban sobre lo que era el embarazo y cómo eran las etapas del desarrollo de los bebés. Así que en esa primera experiencia, fue una experiencia desde mucho amor, claro, porque era una niña que se deseaba, pero también de un poquito de ansiedad de querer hacerlo todo perfecto, según decían los libros. Para ese entonces, hace 19 años atrás, usted ya se consideraba una mujer feminista para ese entonces. Sí, yo creo que yo, aunque no me pusiera el nombre, era feminista desde chiquitas, yo creo. Ok, de manera que estos libros que leyó inicialmente... No, no eran libros de corte feminista. Eran simplemente libros generales. Sobre la maternidad, sí, generales. O sea, que son libros que uno puede conseguir en cualquier tienda y distintas madres, sean feministas o no, los pueden... Hay uno que es como un clásico, que hasta en las películas lo mencionan, el de qué esperar cuando se está esperando. What to expect when you're expecting. Que es como un clásico de lo de las mujeres embarazadas. Ese libro yo lo leí cuando estaba embarazada de Isadora. Lo que sí yo estaba bien consciente desde que estaba embarazada de Isadora era que yo quería tener control de mi proceso de embarazo y parto. Y que estaba totalmente clara que quienes teníamos que decidir sobre cómo iban a ser las cosas por nuestra bebé éramos mi esposo y yo el que era mi esposo en aquel momento. O sea, que yo no esperaba que alguien de afuera, ni mi mamá, ni mi suegra, ni nadie, ni ni era diciendo lo que se iba a hacer por la bebé. Lo que pasa con el asunto del parto, el embarazo y la maternidad es que, y esa es una visión que yo tengo muy particular pero otras feministas la comparten, ¿verdad? Es que la concepción que tenemos actualmente sobre la maternidad es una concepción que ha pretendido hacer naturales cosas que no son naturales. y le ha quitado mucho poder también a las mujeres sobre sus cuerpos. Así que yo había seleccionado la partera para el segundo y me reafirmé el tercero sobre la partera porque un proceso de parto es mucho más gratificante si la mujer sabe lo que está pasando, lo que está sintiendo y lo que le espera. Y si puede tomar decisiones sobre su cuerpo, lo que le hace sentir mejor y todo, porque el parto no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, eso sí es un proceso natural. Y en la medida que se depende demasiado de los hospitales y las reglas de los hospitales, perdemos poder de un proceso que debiera ser bonito para nosotras y emocionante porque le estamos dando la bienvenida a un ser que amamos y que estábamos esperando, se convierte para muchas mujeres en una pesadilla por las reglas de los hospitales. O lo hace con miedo de los médicos que quieren hacer cesáreas, por ejemplo, porque tienen miedo a un caso de infelicción.